Gracias por ver el video 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 Nosotros estamos viendo también que esta gente actúa con tal impunidad que lo que están demostrando permanentemente es el terror es como la dictadura, el tiempo de la dictadura que ellos hacían un operativo a lo mejor había un militante pero hacía un despliegue en el territorio que me acuerdo era chico y venían camiones a agregar situación despliegue era para aterrorizar a la población entonces lo que está desplegando esta gente son esas metodologías de terror precisamente para que la militancia desaparezca en territorio porque nosotros sin querer somos antagónicos porque nuestra práctica tiene que ver con una juventud agrupándola, centros culturales bibliotecas, campamentos artes marciales esa ha sido nuestra práctica entonces ellos ven que también cuando hay una juventud que se enamora de un proyecto de vida que tiene una relación social para ellos es antagónico porque de ahí reclutas hubo un momento ahí en Pico de Oro que tenían más de 100 jóvenes de 12 a 14 años y ya los chiquitos haciendo guardias en las esquinas llevando el paco actuando como grupo choque muchas veces entonces a lo largo de nuestro trabajo ese silencioso bueno, esos chicos los fuimos trayendo hacia otro tipo de vida entonces creemos que todo lo que signifique un proyecto de vida superador y que tenga que ver con la participación los chicos los refugian porque existan pibes dañados pibes que ya nazcan de su familia con esta característica entonces acá sí está la evidencia que el conurbano no hay seguridad para nadie estamos todos calientes no solo militantes sino que todas las familias porque los que tienen que cuidarnos son los que precisamente no hacen el mayor de los años que es dejarnos liberados o muchas veces también actuando en un contrapunto entonces no puede haber democracia si hay terror no puede haber democracia si hay instituciones que en vez de cuidarte te mandan a matar porque esa noche estamos seguros que venían a liquidarnos gracias al amor y al cariño de la gente que hizo como un escudo en las primeras horas solamente nos pudieron prender fuego a una casa que el símbolo en un lugar digamos que es un asentamiento de lo comunitario cuando nos reunimos cinco o seis familias que pertenecemos al movimiento y nos agrupamos y radiamos digamos con nuestra vivencia con nuestra forma de trabajar de solidaridad de reciprocidad estamos emitiendo un mensaje que ellos repuden entonces de nuestra parte el agradecimiento que hemos tenido el abrazo digamos de la primera instancia de la comunidad de segunda instancia de todas las militancias agrupaciones y bueno creemos que es una causa que hay que dar batalla porque sabemos que es grave la situación y va a llevar tiempo pero no creemos que pueda haber una democracia con este tipo de características y hay que pararlo porque ya tenemos demasiados compañeros muertos asesinados Ferreira hace poquito Masi Costecchi Darío Santillán y miles y miles de casos que no aparecen pero que son víctimas de estas bandas directivas que hay que decirle basta así que bueno creo que eso va a ser nuestra tarea y nuestro esfuerzo ¿no? ¿Vos le decimos un hombre cuando... Dale, dale ¿no? una de las cosas que también lo marcamos en nuestro comunicado y tiene que ver con este entramado es cómo se dio en el distrito el proceso de impunidad del paso de dictadura de la gracia ¿no? en ese marco también lo decimos en el comunicado no hubiera sido posible las tramas directivas de hoy si hubiera habido un proceso de reparación histórica a partir de la justicia en términos de lo que fue la reempresión de la justicia hoy nosotros tenemos un entramado político que garantizó impunidad de lo que tenía la fecha y que incorporó en su entramado y en sus pliegues del tema de partidario salvo excepciones a personajes de diversa índole sea tipo de 601 como Eugenio Cipolat o sean personajes que llenan lo más alto de la política como puede ser Genucla solamente podemos vincular la realidad nuestra con Mariano Jarreira para entender cómo se hace el proceso y cómo también el conflicto de Santillán en ese marco hoy tenemos también en Comisaría Segunda un comisario que llega después de la intervención de la segunda después del caso Fretes que es Juan Carlos Pérez Suti en escasos cuatro meses de gestión aparece denunciado por la detención ilegal de Cristina Rodríguez 16 horas detenida con sus hijos van a verla detienen el hijo y la hija también dentro de la comisaría no hay fiscalía que intervenga esto nos lo confirma el fiscal Gusto Rivas nunca hubo un pedido de detención hacia Cristina por lo tanto fue detenida en forma arbitraria seis horas más tarde de ser liberado después de seis horas su hijo el que estuvo con ella detenido es atropellado por un patrullero de la comisaría segunda que los atropella en medio de de andar en la calle mientras que una vía distinta y a eso podemos sumarle las amenazas que ha hecho el comisario en persona a otro miembro de la toma de tierra del barrio lo último tiene que ver con el caso público del barrio de Villa Aurora donde se produjo la muerte de un joven que fue al moto perseguido por la policía de civil y también aclarar lo que algunos me han aclarado que es la policía de civil hasta hace un mes y medio la personal de la policía de tercera de provincia de Varela que ese personal policial vive a escasas cuadras del pibe que muere no es que es alguien ajeno a la realidad del barrio y después de ese hecho se han tenido dos jóvenes que son golpeados en la comisaría segunda por lo cual ha intervenido el Ministerio de Justicia de la Nación a través del programa Antipunidad entonces en esta escalada de la segunda donde las versiones sociales estamos siendo vigiladas fotografiadas el hecho más claro es ayer cuando desde una cuenta de Facebook de las tantas que han armado estas bandas vinculadas a la policía en una discusión con un director de un diario local de un diario gran día con Mario Letieri este tipo del feo le publica la foto de la casa en las redes sociales ¿no? la foto personal la casa del periodista con el epígrafe de un amigo en primera ganchada que anuncia que la casa está en venta y el teléfono del diario esto es lo que estamos viendo a diario tiene una trama policial y delictiva pero también decimos la funcidad política porque esto no empezó a pasar hace dos días esto en el caso Fretes el funcionario que aparece claramente implicado en la causa es Jorge Roldán ex concejal y en ese momento era director de la Nación Comunitaria al cual en teoría iban a investigar y separar hoy es uno de los coordinadores del programa que tiene la Trabaja en Florencio Orell hoy Jorge Roldán es el que atiende a las cooperativas del programa entonces lo que decimos es la complicidad política también es la protección de los tipos vinculados al delito por lo tanto nos parece que si eso sucedió si la dictadura nos deja un saldo altísimo desaparecido y personajes como Genú como el interaccidente Julio Carpinetti que aparece como socio de Patricio Camps cuando cae el persona 81 esto demuestra que la trama de impunidad se construyó para adelante por eso fue Costec y Santillán la idea hoy es vincular y también contarles seguramente el que es autor de uno de los libros de Mariano Ferreira podrá vincular esto pero nosotros también con Santillán tenemos un hecho que nos parece grave que hay que decirlo Franchotti que es el responsable y que está preso ahora con salidas transitorias es de Varela pero no es el único que sale de Varela Mario Alberto Mijín alias El Verdugo Brigada de Investigación de La Plata en la causa de investigación de los desaparecidos en Argentina que inició Valdezal Garzón fue designado como segundo jefe de Leonel Zamora un mes antes de la muerte de Costec y Santillán entonces Luis Genú Ministro de Seguridad de la Comisión de Buenos Aires y el juez de la Corte instala en el puente de Corredón dos hombres de su confianza Mario Mijín y Franchotti esto no son casualidades lo designó él no la gestión anterior no otro ministro nosotros decimos que hay un proceso de impunidad que no solo lo que nos pasó en la dictadura que es en democracia que es Costec y Santillán que tiene que ver con el rol hoy y la inundación de la UNERENSE con este personaje llamado Luis Genú quien es el más político local donde Pereira fue un eje central en esta impunidad y esta cobertura porque después de todo lo que sucedió uno podría preguntarse a los comisarios si fueron echados nadie hoy los comisarios están en funciones la verdad que nos preocupa que cada día que pasa estamos en manos de esta banda y no ha habido reacción de ningún tipo yo le diría también invitarlo para que nos pueda también esta investigación que llega a Mariano Ferreira y también aparece la banda del fútbol la empresa Genú y nos parece también mostrar la impunidad como un correlato nos parece importante bueno buenos días muchas gracias por estar todos acá escuchando nuestras denuncias porque me parece comparto con todos los demás compañeros de Varela aunque yo no soy de Varela pero soy un militante de la zona sur y he estado relacionado siempre con ese distrito mi nombre es Isabel Martínez y yo soy uno de los compañeros que estuvo en Barraca cuando mataron a Mariano y bueno ahí hemos descubierto realmente que luego lo confirmó los sucesos de Once de que el estado ha estado detrás de como con Costex y Santillán armado una ratonera allí pero bueno decir esto es decir solamente los bordes del problema porque ahora refiriéndonos directamente al problema de Varela antes descubrimos que José Luis Llenú Luis Esteban Llenú perdón era fue durante mucho tiempo y lo es ahora el alma mater de defensa y justicia es decir es el padre político de la patota que contiene a Favale y Favale es un personaje público en Varela un personaje siniestro que tiene relaciones íntimas con la policía federal ustedes saben que en el juicio de Mariano Ferrer ¿eh? ¿de la buena herencia? de la buena herencia sí no de la buena herencia en el en el en el en el en el en el juicio de Mariano Ferrer este este ha sido llamado el comisario de la primera González para que este testifique porque la patota que armó Favale para ir a a matar en en barracas constaba de nueve integrantes estos nueve integrantes iban en un en un Renault 19 patente S G.C. 660 según dice la causa ¿no es cierto? este fueron parados por el subcomisario en el centro de Varela por el subcomisario Romero el subcomisario Romero le dijo que nueve personas en un auto no pueden circular lo llamaron a Favale Favale lo llamó al número particular del subcomisario y le dijo escuchame mirá que estos compañeros van a un acto político en la Milameda déjalos pasar este Romero dijo no no pueden nueve perdóname un coche ya es demasiado por lo tanto vino Favale con otro coche se llevó a la mitad de la pastota y se fueron todos cantando bajito a la faena de exterminio hacia barracas por eso fueron llamados porque a González le tocó detenerlo a Favale o ir a hacer los trámites para detenerlo pero González dijo que bueno le preguntaron ahí en el juicio el tribunal porque cuál era qué había dicho Favale cuando se comunicó con él y él dijo que no me acuerdo dijo bueno le vamos a leer la transcripción de la escucha telefónica judicial comisario González le dice che te vamos a ir a detener o yo o Romero Favale le contesta escuchame yo no me voy a comer ningún garrón voy a salir a denunciar vos me tenés que llevar a un canal de televisión para yo denunciar lo que está pasando ¿por qué? porque yo estuve ahí no te voy a decir que no estuve ahí ahora estoy escondido en Magdalena creo que estaba donde estaba ahora estoy escondido pero yo quiero ir a denunciar porque detrás de esto hay elementos de la política muy poderosos hay elementos de mucha plata y a mí me quieren hacer jugar el rol de chico espiatorio palabras más palabras menos este es el dialoguito telefónico que nosotros todos los que estamos acá conocemos bastante lo que es este terrible problema de la represión debemos considerar de que todavía hay inmensos bolsones de la represión en la República Argentina este es uno de ellos en Varela está instalado uno de ellos el propio intendente de Varela está en el personal narcotráfico por los vecinos que ven caer bolsas de todos lados un día ha terminado la noche yo he estado en una reunión para ir a reclamar unas cosas en la intendencia de las aterros de la vecina de Varela que está ahí con nosotros le dijo al funcionario pero yo quiero denunciar al intendente de Varela porque el intendente de Varela tiene que ver con el narcotráfico al lado de Milote tiran las avionetas las bolsas de droga y viene a buscar las hermanos del intendente de Varela es público y notorio bueno les digo porque nosotros estamos ante enemigos muy poderosos todos acá la mayoría de los que estamos acá somos militantes populares y tenemos que poner en evidencia todo esto porque es la única forma de que la inseguridad refluya porque vieron que ahora se habla mucho de inseguridad pero el principal motivo de la inseguridad es la policía o la herencia federal y la división roca y todas las divisiones que uno pueda llamar ¿por qué? ¿por qué razón? porque nosotros debemos considerar que si los vecinos no nos hacemos cargo en cada comisaría del libro de entradas y salidas en las comisarías se cocina lo peor de lo peor de los delitos allí probos e improbos son obligados cuando caen en la comisaría a trabajar para la comisaría entonces este es un paso que nosotros debemos tener en consideración porque está muy bien lo que estamos reclamando que es la apertura de los archivos pero también como una cosa práctica hay que echar a las cúpulas echar pedirle la renuncia las cúpulas policiales en general y colocar los libros de entradas y salidas bajo la vigilancia y el control de los vecinos de las asambleas que se puedan armar de los vecinos si no no tenemos nuestros hijos nuestros compañeros y nosotros mismos no tenemos ningún otro destino que ser víctima de esta inseguridad dirigida como le ha pasado al compañero a los compañeros que yo lo nombro español ¿no es cierto? a todos los compañeros de su movimiento por eso me parece que es importante este volante explicativo a través de un organigrama que han presentado los compañeros del movimiento Angenelli porque creo que este es una discusión que tenemos que impulsar adentro del pueblo argentino para que principalmente los movimientos populares para que podamos resolver nuestro propio problema de inseguridad el caso de Mariano Ferreira es un caso de la inseguridad dirigida ¿no es cierto? Solo un poco lo que estamos planteando es en función de todo este camino hoy y de inmediato la remoción de las dos cúpulas policiales en la segunda nos parece que después de todo lo que hemos denunciado en las fiscalías y hemos tenido una reunión dos reuniones con todos los fiscales intervinientes cuando los fiscales reconocen inclusive que hay unas causas más que no conocimos como por ejemplo una oficial femenina que ya se dio una discusión del comisario y el comisario le puso un alarma realmente en la cabeza lo cual lo derivó a que sea una denuncia cuando sabemos esto es la fiscalía de Varela una discusión interna de la comisaría cuando sabemos que ya hay 15 policías que vieron el vestido de esa comisaría porque en realidad el apremio ilegal y la detención ilegal es una práctica y con lo que decía Alberto que queda corroborado que los vínculos para el delito cuando uno piensa en la verano perreira es una degradación que hacen en el juicio esa es la relación que tiene la comisaría el actual el comisario Romero sigue su comisario aparte es el autor de la comisaría no hay que cambiar a los actores y el comisario es el mismo nos parece que si nosotros no logramos que las curas policiales sean removidas y no logramos que se pueda avanzar en un proceso muy fuerte de articulación de las relaciones sociales estamos ante un nuevo actor que son la banda y la policía juntas lo que vivimos es eso lo que le pasó a Alberto a la compañera de los medios es eso una otra cosa es la disputa de territorio frente a esto nos parece que hoy lo que estamos diciendo es un paso más en tratar de autoprotegernos y en exigir que el Estado tenga algo que le entre sino de esta manera lo que vamos a tener en manera y porque van a ser hechos más graves podemos citar también lo que sucedió en la capilla del barrio Luján a donde en una asamblea del delegado del asentamiento una banda armada que viene de Villa Olimpo luego de Zamora y cualquiera que conozca un poco el tema sabe que no viene una banda de Villa Olimpo a Varela teniendo Villa Olimpo como lugar central en los negocios vinculados al exorio a la capital federal y los grupos armados empezaron una escalada en términos de tratar de joder con la recesión del barrio hasta que esa noche en la capilla los tipos estaban armados y de una situación muy fuerte de violencia y después era muy complejo que puedan salir de ese lugar tanto Marco que es parte de la comunidad religiosa del lugar como Alfonso pero nuestro o sea lo que han vivido es una escalada de violencia donde ni siquiera cuestiones básicas que tienen que ver con el respeto mínimo de algunos lugares que simbólicamente algo representan aún para los tipos que están codiendo hoy se están respetando y lo otro agregar también el intento de prender fuego a la camioneta de la comunidad de los sacerdotes de la provincia 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 a donde le pusieron una botella de combustible y no se prendió fuego simplemente porque el padre Carlos pudo ver que el fuego podía avanzar pero digo esto de hecho fueron pasando una escalada permanente y uno dice bueno ¿qué es lo que ha ido conductor? y es el que tenemos en el territorio y es eso es la vinculación entre nosotros es lo que hacemos todos los días no hay otra cuestión no son hechos anhelados por lo que quiere presentar el pueblo político vamos con buenos pudieron tener un problema con alguien discutieron somos un montón de organizaciones que hacemos cosas parecidas que discutimos con bandas que tienen amparo político y protección policial eso es lo que lo que está pasando no nos pasa otra cosa no son tan personales con nadie y lo último es el intento que han tenido de robo concreto tampoco queda muy claro como la policía sabe que lo roban cuando todavía no nos hace la denuncia o sea digo las cosas que nos pasan no son menores esto lo hemos planteado a dependientes de los gobiernos nos parece que si no avanzan con los comisarios también tenemos que ver las organizaciones ¿qué más hacer en esta escalada? porque todos los días los compañeros del Pico de Oro tienen que vivir con el mismo comisario con la misma situación ¿no? y ahora es una toma ¿no? una más banda ¿no? sí, sí, sí al lado de ustedes sí y también los personajes sí, estamos bien la verdad que la escalada que estamos viviendo y si eso le sumamos la tarea que nos pasó hacer una marcha por los archivos de la dictadura y ser filmado por el jefe de calle de la comisaría primera sin ningún de los bajos o con el que amamos correr al comisario de la segunda que nos filmen digo que es una práctica habitual de la ordenencia hoy filmar, identificar lo que nos parece que nos pone en un lugar de riesgo y estamos muy preocupados frente a esto así que hay que hacer una escalada mayor hemos estado en la fiscalía porque nos dicen bueno, vamos a hacer la denuncia las denuncias nuestras van por escalera y para abajo las que criminalizan la protesta como en el caso de la Comunidad de Ana María en los barrios caracolitos y van a censor esa intervención nos permitió cerrar la causa cuando se criminaliza la protesta en la Comunidad de Ana María y que empiezan a unir las causas a los fiscales eso estamos haciendo en las reuniones sociales y nos están acompañando los compañeros del CELS que también están en esas reuniones entonces nos parece que el abanico que hemos construido es muy amplio con muchas organizaciones de orígenes diversos pero nos parece que la gravedad que nos ponen en el término de la vida es tan grande que nosotros nos pongamos en el lujo de permitir que esto continúe de esta manera porque eso nos parece hoy la idea de divulgar esto seguramente a todas las agencias de medida de noticias que podamos porque nos parece que lo del caso frente fue un hecho grave pero estamos ante la posibilidad de ya casos más graves que invadir a involucrar las mentes sociales los desfretes fue por un pibe que presumían que los muchoneó cuando los mexicanían por la droga los tipos del barrio hoy estamos ante la agresión directa de las mentes sociales y eso creo que es una escalada y hay que ver directamente con limitar las acciones en el territorio creo que lo de Alberto Ineca fue eso van por los que militan más por los que van a tener una vida distinta entonces en ese marco nos preocupan las razones no sé si yo creo que tenemos que sumar todas las instancias a ver y por haber para que esto no siga en la impunidad yo creo que lo que ellos quieren es terminar a través del terror nuestra tarea como militantes proyecto que tiene que ver con la vida con todo lo que ya hacemos de hace años por lo cual para nosotros es una forma de vida no nos podemos ir de eso así que el agradecimiento por todo lo que yo creo que todos podemos contribuir de alguna manera para que esto hace ruido que el grito llegue fuerte no se puede vivir así es injusto porque estamos para otra cosa en otra energía tendría que estar colocado y mucho trabajo no lo podemos hacer tenemos que estar como prójimos cuidando a nuestros compañeros en horario que no entren solos porque sabemos que son una fuerza y que gozan de un territorio liberado territorio dominado porque los que liberan son la comunidad y los colectivos que trabajan por la emancipación ellos dominan o sea que son un poder opresor en todo sentido entonces eso la disposición creo que no va a ser de hoy para mañana pero bueno le tenemos que dar batalla porque está en juego un montón de cosas acá y bueno el agradecimiento si en la zona de la Liga por derecho del hombre nos prestan aquí el lugar y también pedirle a las diferentes organizaciones que alguna función de capital o que nos puedan dar una mano también en divulgar esto y que a veces las redes que se construyen en los movimientos sociales nos permiten también Carlos Chilo y la CTA y bueno realizamos que esto se divulgue realizamos que esto sepa y que esto puede trascender las fronteras del distrito porque es lo que tenemos en el urbano las fronteras del distrito son lugares donde los poderes políticos policiales directivos construyen su forma de ejercer el poder y quedamos presos de eso muchas veces entonces les pedimos ayudar a divulgar esto lo vamos a hacer también nosotros y agradecerles a cada uno la presencia y el track y hoy pues la verdad que nos ayuda en profundizar esta pelea si a mí me interesa por ahí que detallen un poco los casos que dijiste como ejemplo de violencia institucional cuando fueron que circunstancias esto te encuentro en la segunda y Alberto preguntarlo en la primera ya hace dos meses y medio casi se produce una toma de tierras en la zona de Varela en el barrio Juján Varela para que entendamos que más toseda tiene un alrededor de 40.000 personas en la familia buscando tierra buscando para vivir esto es desanudar el lanzamiento y hay 25.000 familias anotadas en el plan federal de vivienda esto demuestra que es un lugar naturalmente que estalla dentro de la toma de tierra la toma de tierra tiene una característica muy especial no se origina de la acción de ningún movimiento social sino que el nivel de organización lo aportan bandas desconocidas para la región que se movilizaban en coches de alta gama y ahí tenemos la primera llamada atención muy fuerte en la condición de la segunda mientras esta banda que se movían por decirte algún vehículo en Volkswagen Vento Clios nuevos tipos grandes que son los que agitan la toma incluido el complejo habitacional la policía no se pregunta que hacen esos vehículos y esas bandas y si detienen a Cristina Rodríguez Cristina Rodríguez es parte de los compañeros que trabajan en el jardín comunitario del barrio desde que se fundó el jardín participan en la capilla del barrio que depende de San Jorge es parte de la comunidad paraguaya con la cual nosotros tenemos mucha relación con nuestro grupo inmigrantes no solo detenida sino que el video que aportamos a la fiscalía que se nos metió el fiscal justo arriba a mandado a la gendarmería y clarificar sonido e imagen porque realmente les parece que es importante como elemento de prueba es detenida por el propio comisario y con un paro de asalto en la mano andaba amenazando a todo el mundo entre los de paraguayo y el otro primero detención segunda detención una hora después Rocío Molina e Iván Rodríguez hijos de Cristina que la barba era su madre ah ustedes son los hijos también quedan detenidos quedan los tres 16 horas de detención que derivan en la libertad porque se movilizan los vecinos también los sacerdotes del lugar y se han hecho un hecho interesante cuando viene la liberación de Cristina el comisario con un policía con una cámara pretenden que cada uno se identifique diciendo quién es y de quien no se pertenece eso sucede al momento que Cristina la libera la liberan a Cristina y a las 5 o 6 horas su hijo Iván Molina es atropellado con un patrullero de la segunda en la esquina de la casa son tres penales concretas que están presentadas la mujer policía que no decimos el nombre que tiene con su identidad que ya no lo ha hecho público porque está la causa no dedicada discuten con el comisario y en la discusión el tipo yo estoy enseñando quien manda acá saca la arma realmente y le apunta a la casa esto dentro de la comisaría lo último es el hecho del pibe que fue público dentro de los medios que lo atropellan lo percibe un auto de civil un oficial de apellido Marejo esto es una policía tercera hace un mes y medio que hoy estaba en la Comisaría de Investigaciones de Avellaneda lo persigue él da aviso al personal policial de Comisaría Cuarta de Solano no es al revés no es que él ve que lo siguen los patrulleros y él se engancha es al revés cuando los chicos están llegando a la casa de ellos pues a media cuadra de su domicilio donde el vehículo de civil los toca y los estrella contra un canasto de basura de un árbol y alguien pone en el acto el que manejaba la moto y quedó herido el acompañante ahí suscita una resfriera importante por la gente enfurecida este Mareque es vecino sus padres viven ahí a 5 cuadras del pibe que muere en ese hecho posterior son detenidos dos jóvenes a los cuales a uno le rompen dos dedos y a los que le ponen la cabeza en comisión de segunda nos parece que el accionar aparte podemos numerar hechos de iluminación como el comisario en persona disparando tiros al aire en la esquina de uno de los testigos de la estación de Cristina gritándole a vos paraguayo cuando te veas le vas a ver salí al cual por supuesto no salió o filmarnos o fotografiarnos en nuestra actividad diaria y esto nos pasa al asentamiento de la zona entonces hay una escalada de un tipo que es un mesiánico que yo creí que en la policía quedaban por lo menos en ese nivel de fascismo encima que en la realidad tan públicamente tanto el tipo esboza como argumento su rol que es una misión que él tiene determinar esto lo dice en la academia interna que se llama la policía que el problema son los comunistas los negros de mierda y los curas que acompañan entonces hay una escalada que tiene que ver con nosotros como red en el territorio que tiene un correo la toca de mayor que es más grave y eso nos preocupa que el gobierno de la policía no haya hecho nada por desplazar a estos comisarios y el intendente nos quiera decir que él no puede intervenir por su tema fiscal como si esto fuera a Suiza donde los poderes tienen independencias absurdas no se mezclan en realidad a comisarios que por mucho menos duran dos minutos hoy seguimos conviviendo a dos meses y medio de la escalada grave con Juan Carlos Pérez Suti puede buscarlo fue comisario del Cahuel fue echado por extorsión lo recicló la bonaerense lo llevaron a Lomas Primera fue echado a Lomas Primera y lo reciclan en Malena este es el dato de la segunda pero la primera porque el grupo puede contar más con detalle sí, por ahí en forma sintética porque es una historia bastante larga con muchos casos antecedentes donde decidí no sé preocupado por la venta del paco ustedes saben lo que produce el paco en los chinos han ido a hacer denuncia inmediatamente las bandas te caen de noche y vos estás en el salto te quieren luchar te tiran fieras te prenden fuego muchas familias han tenido que ir al barrio nosotros bueno la historia en nuestro caso es la historia que comienza hace año y medio un narco que vive frente a casa comienza a ser ascendido pasó de ser digamos un dealer de barrio a tener una logística entonces tipo peligroso por la impunidad que tiene y por otro lado consume consumidor de paco cocaína o sea que es un tipo que anda como los colombianos le daba una 4x4 y con esa camioneta se la veía permanentemente dando vueltas por la zona su familia había salido de la casa la casa era un depósito venían con custodia bajaban cosas sobre cosas paquetes bueno droga este tipo comienza a tener una actitud violenta hace un compañero en nuestro movimiento compañero bueno lo pone en consideración dijimos bueno hay que buscar una manera bueno trata de evitarlo no vengas a un lugar a la casa porque era el lugar donde este tipo más frecuentado pegadito estábamos a la casa al frente y llegó un momento bueno que comienza a hostigar a nuestros compañeros que cae al lugar de trabajo diciendo que lo va a matar que bueno se metieron con él después cruza la camioneta a otro compañero en plena avenida tipo SWAT digamos cruza la camioneta hace una prestigia y se baja y amenaza de muerte también entonces un compañero hace una exposición esa exposición no era una denuncia pero si diciendo que este tipo estaba haciendo esta práctica pasó poco tiempo ya el narco digamos de alguna manera sancionado le sacan la camioneta le sacan la logística y para esto bueno la primera la camioneta paraba frente a la comisaría primera siempre la habíamos parada descansando frente a la comisaría primero primero imagínense a nivel de impunidad no entonces se va del barrio de este sujeto y aparece después de un tiempo y estaba en el fondo de casa tengo una huerta estoy cortando una cerca para el mediodía me ve y me dice con vos hijo puta tengo un problema vos me denunciabas ustedes me denunciabas yo me tuve que ir del barrio pero ahora lo que se van a tener que ir son ustedes un mes y medio antes de la historia esta que armaron y así fue nosotros lo tomamos bueno cuidarnos de noche no entrar solo al barrio tener algunas medidas de seguridad bueno pero nunca pensamos que va a ser semejante digamos semejante calibre y operativo entonces la noche va el día el 29 estuve trabajando en un centro comunitario que estaba cuatro cuadras de casa estábamos techando pasé todo el día en el lugar y la gente del barrio me vio porque hay una panadería que es muy concurrida entonces ahí la gente vio que yo estuve todo el día trabajando hasta las nueve de la noche estuvimos techando eso nos ayudó mucho porque la gente del barrio vio familias enteras veían ahí el movimiento entonces a eso de las ocho de la noche vienen tres niñas a avisarnos de que hay un problema en nuestro terreno que probablemente un violador abusó de un chico bueno que nos fijáramos qué estaba pasando ahí ya se estaba montando el operativo fueron al terreno compañeros bueno se pusieron en contacto con la familia no estaban ahora en la comisaría en síntesis ya se había armado una estrategia digamos de abuso ¿no? donde la familia hace una denuncia que no aparece mi nombre y apellido en una comisaría hablan de un lugar de una casa de dos pisos pues tenemos dos plantas de la casa era el lugar que no había denunciado que era ahí pero en la comisaría nunca hubo una denuncia con mi nombre y apellido entonces se vuelca digamos en el barrio el narco y toda su banda a quitarla ya mientras la familia estaba haciendo la denuncia ya estaba quitando en todo el barrio que yo había acusado un niño de cuatro años entonces la gente no le cree porque dice si el Alberto lo vimos hasta las nueve de la noche trabajando cubriendo el techo no, no, no entonces él no le prende esa primera noche él lo que quería hacer era llevarnos puestos digamos toda una fracción con cinco casas ¿no? de terreno ya quería quemar las casas digamos anoche los vecinos los familiares digamos se paran se llama 911 911 no apareció nunca vemos esta situación de la banda de un narco de unos 20 tipos y vecinos familiares haciendo la contención toda la noche haciendo el aguante para que no se produjera el incendio en la casa bueno porque venían a quemar o sea que la defensa primero la suman los vecinos y los familiares la policía vino agitando sí, entreguen al violador eran las palabras de la gente que se baja entreguen al violador entonces ahí esto se arregla dónde está dónde está Españolo o sea sabiendo ellos que en la comisaría ya no había dado mi nombre por abajo lo agitaban entonces evidentemente ya estábamos en el horno porque ellos estaban jugando acá al partido para el otro lado evidentemente y desaparecen al otro día un abogado que es un compañero nuestro se pone va a la fiscalía pide un avias corpus pide protección se movió todo lo que se podía mover con el fiscal que dice sí van a tener un patrullero un móvil que nunca ese móvil llegó o sea que liberaron a suel de la manera de volver compañeros decían bueno si acá las instituciones no están hagámosle frente y vamos a darle vamos a darle significa retener un ataque de estas bandas tuvimos una discusión diciendo si entramos en una confrontación simétrica digamos con fierro con bala con muertos iba a ser un desastre y que una casa no valía la vida de un compañero que para nosotros nos duele el alma porque esa casa es comunitaria tiene mucha historia fue construida con muchas manos pero que no lo peor que nos podía pasar era que nos maten un compañero y nosotros entramos en un círculo digamos de violencia que no tiene fin porque después eso ya pasó en otro barrio terrible porque las familias terminan amenazadas ya tienen que plazar familias enteras entonces dijimos bueno hay que agotar todas las estancias que tengamos perdemos la casa y fue así los compañeros replegan unos 5 o 10 compañeros replegan de la casa y caí esta banda que ya no habían informado que estaban con una camioneta con armas armamento o sea que ya se habían preparado y tenían la zona liberada como vos podras hacer llegan encendian una casa y bueno se hizo un par de llamados bueno ahí ya algunos recursos de compañeros que informaron digamos la alta esfera había un comisario no sé general la varela bueno ahí como que se evita que prendan fuego en otras casas pero los tipos querían prender fuego con el resto de las casas o sea que ayudados digamos por compañeros que tenían en su contacto agenda digamos agente de niveles superiores ministerio de seguridad etcétera etcétera ahí aparece la policía nosotros es evidente bueno que que hay una asociación ilícita hay un nivel de impunidad mismo esta gente que hay testigos que lo vieron robando saqueando incendiando agrediendo estuvieron detenidos unas par de horas y lo liberaron si algún fue que lo liberaron libertad inmediatamente y gente que tiene causas también o sea que hay una que estaba haciendo la domiciliaria y salió para quemar salió para incendiar nuestra casa robar saquear alguna camioneta y bueno viva el cobre estamos en una situación de descomposición enorme la semana pasada no eso fue el 30 el 30 eso lo liberaron si un dato por ir en la causa porque también es esto la policía jugó a decir al barrio en el barrio hay un migrador y la policía y acá lo identifican no es en la causa no solo no nombra a nadie uno podría decir no sé el nombre tampoco identifican ni rasgos físicos ni nada y la causa es en potencial es toda una serie de potenciales que hacen que la causa en realidad ni siquiera va a terminar cuando uno puede decir bueno los denuncios por el testimonio nada cuando uno de los tipos tampoco usan un lenguaje de afirmarlo lo hacen elístico de tal manera que mañana si en un archivo de la causa ni siquiera puede decir che se cagaron la vida yo lo voy a denunciar cuando uno de los días no dijimos nada nosotros no nos llamamos Alberto no decimos como físicamente describimos vagamente la casa casa de dos pisos habitación geográfica en la pericia médica y psicológica no aparece ningún abuso ninguna de sus niveles en el caso del niño es una causa que va rumbo a un archivo en algún momento va a terminar así porque no hay ningún elemento pero construye por ahí no tanto en el barrio porque en el barrio también la familia de Neca lleve toda la vida ahí son queridos son conocidos entonces es muy complejo armar ese quilombo con los vecinos pero pero si queda un saldo de una metodología que la pegan cualquiera que la policía liberó la zona no hay duda porque la avisaron a todo el mundo y todo el mundo miró por arriba los tipos armados y los bomberos llegan finalmente a pagar la casa los tipos tan armados son 12, 13 no es una poblada no es la gente algunos no son de la zona entonces legalmente también aclarar eso de la causa como está porque si no también puede quedar si no lo decimos con claridad que la causa en ninguno de sus aspectos aparece en la zona ni por plago físico ni por nombre ni afirma habría sucedido en un potencial lo cual los abogados sabemos que el potencial es la posibilidad que de un día diga yo nunca te acusé en realidad ¿no? y así finalmente ni siquiera el fiscal estima que hay elementos para ni siquiera para citarlo en el caso concreto ni siquiera hay elementos para citarlo o sea por eso ni lo citan pero la policía siguió diciendo en nombre del propio comisario y esto lo tenemos de diálogo donde ha hablado por otros vecinos como era nuestro de que estamos ante un caso de eso o sea el fin tuvo un fin lo cumplieron lo que nos queda bueno a ver cómo sigue construyendo el tramado nuestro del mundo de las organizaciones creo que la respuesta que hemos dado de este amplio abanico que construimos en el territorio es realmente muy amplio de los ideológicos es la respuesta también que vamos a darle a la banda a los narcos ¿no? también el allanamiento ilegal a un testigo nuestro o sea hay una familia que todo hace un testigo guarda una barroca que los saqueadores lo llevan todos queda ahí ya la guarda en función de entregarnos cuando nos viera entonces en la casa lo involucrado digamos prenden fuego todo limpio una maravilla la casa y le mandan digamos a la familia que es testigo nuestro que vio toda la escena digamos lo que estaba identificando a las personas que estaban prendiendo fuego y lo detienen a ellos y lo detienen a ellos la llana en la casa le hicieron pasar un momento porque gente o entraron a los Rambos encuentran una barroca y se lo llevaron detenido esposados adelante de todo el barrio o sea diciendo acá encontramos a gente delincuente y ellos eran los testigos nuestros y cuando el abogado se acerque le dice bueno ¿quién dio la orden? no dice no el carno no había dado la orden o sea que por cuenta propia la policía atacó digamos a los testigos o sea eso son las cosas buenas que nos están pasando es un buen lugar bueno para vivir tranquilo como nota de color si quieren pueden consultar está en las redes sociales en este clima que estamos viviendo de una locura bueno nos van a instalar un polo de desarrollo espiritual está en los medios podamos consultar con David Lynch con David Lynch que va a poner la guita pues es una torre de 13 pisos donde van a y un barrio sí, sí, sí lo reconoce Pereira en la publicación del perfil del domingo lo reconocen los que van a poner la guita o sea vamos a editar para que nos bajen de violencia ¿no? o sea nos están tomando el pelo cuando nos están en el arco arruinando entonces esto es la respuesta pública de un gobierno que nos invita a meditar meditar con no sé qué rama del mundo hindú que estaba en el arco nos van a hacer mierda antes de meditar pero cuando nos sustan digo todo esto es espectacular ¿no? para ver como la respuesta es invitarnos a meditar ¿sabes? y esto te deja sin respiración ¿no? 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 bueno David Lynch va a colaborar con Mariela para que se cuando trata el director del cine que tenemos el centro de meditación recién en el mario pero bueno gracias a todos y nada si hemos visto lo que hacemos aparte de meditar ¿no?